Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Una estrella que ilumina tu camino. Presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio. Radio Católica 101.9 FM. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este martes 25 de julio del 2023. Hoy celebramos la fiesta del apóstol Santiago. Este apóstol, mártir, hacia el año 43 o 44 de nuestra era, Herodes Agripa primero lo mandó decapitar para que los cristianos que andaban predicando la palabra de Dios, el reino de Dios y a Cristo resucitado en Palestina, echaran marcha atrás. Es el tiempo de la persecución judía contra los cristianos. Santiago, hijo de Cebedeo, hermano de Juan, según lo atestiguan los algunos evangelios, estuvo muy cerca del Señor, por supuesto, y antes de seguir el llamamiento de Cristo como apóstol, es lo más probable que Santiago haya sido discípulo de Juan el Bautista, un hombre que anduvo buscando a Dios y lo encontró revelado en Jesús. Lo siguió y dio la vida como testimonio con su sangre. Felicidades a todos los que llevan este nombre en honor de Santiago, apóstol. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Cebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, estamos pues celebrando la fiesta de Santiago Apóstol. El nombre de Santiago tiene que ver con el latín. San Jacob es Jacobo. De hecho, algunos teólogos le llaman Jacobo a Santiago. Santo Jacobo sería San Jacobo. Sus raíces hebreas revelan la conexión que hay precisamente con el patriarca Jacobo, que dio origen al pueblo judío, a las doce tribus de Israel. Santiago conoció al Señor, seguramente porque cultivó la esperanza y la espiritualidad de Juan el Bautista. Según el Evangelio de San Juan, Santiago y Andrés eran discípulos de Juan. Cuando Juan vio pasar a Jesús y les dijo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y lo siguieron y se quedaron con Él. Así nos dice San Juan. El texto de hoy, una escena que revela o demuestra que los mismos apóstoles no habían entendido a Jesús. Pensaba que sería un Mesías, caudillo, un líder político, un rey poderoso al estilo David y Salomón, que echaría a los romanos, los mandaría a su casa y pondría orden en el concierto mundial del pueblo judío. Un rey, un Mesías esperado. Por eso, la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, se acerca a Jesús para pedirle lugares de privilegio cuando estés en tu trono de gloria, cuando estés en tu reino. Quiero que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Significa que sean ministros de algo, quizá uno de la economía, otro de las relaciones públicas o extranjeras, una cancillería o algo así. La respuesta de Jesús, ¿podrán beber el cáliz que voy a beber? Ellos responden que sí. O sea, están convencidos de que pueden seguir al Mesías hasta donde vaya y efectivamente darán la vida por la causa del Mesías de Jesús. Pero Jesús les responde también que eso no lo tiene Él en sus manos. Es para quienes el Padre lo ha designado. la comunidad de apóstoles se enoja con ellos porque peleaban el poder. Entonces Jesús aprovecha para catequizarlos, para decirles que no sea así entre ustedes. Aquí no se busca ambición, no se busca poder, no se busca tener nada. El que quiera ser el primero que sea su servidor, que no sea así entre ustedes y que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Jesús pone el ejemplo. Él no ha venido a buscar privilegios, ni poder, ni riqueza, ni nada. ha venido a servir, a dar la vida por amor a la humanidad. Eso tienen que ser los apóstoles, los discípulos, los cristianos, los que seguimos a Jesús. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.